Nadie duerme por aquí, todos salen a casa y sal Cuando cae la noche azul, nunca lloró el sol del mar Nadie duerme por aquí, todos salen a casa Cuando cae la noche azul, nunca lloró el sol del mar Nadie duerme por aquí, todos salen a casa Cuando cae la noche azul, nunca lloró el sol del mar Nadie duerme por aquí, todos salen a casa Cuando cae la noche azul, nunca lloró el sol del mar Nadie duerme por aquí, todos salen a casa Cuando cae la noche azul, nunca lloró el sol del mar Nadie duerme por aquí, todos salen a casa Cuando cae la noche azul, nunca lloró el sol del mar Nadie duerme por aquí, todos salen a casa Cuando cae la noche azul, nunca lloró el sol del mar Nadie duerme por aquí, todos salen a casa Nadie duerme por aquí, todos salen a casa Cuando cae la noche azul, nunca lloró el sol del mar Nadie duerme por aquí, todos salen a casa Nadie duerme por aquí, todos salen a casa Cuando cae la noche azul, nunca lloró el sol del mar Nadie duerme por aquí, todos salen a casa Nadie duerme por aquí, todos salen a casa Nadie duerme por aquí, todos salen a casa Y ahora en fin, dos. Selfie, 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 Selfie. Ahora sirve. Y hasta acá llegamos, hasta acá llegamos.